¡Vamos a cantar! Y le, 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 en el fondo del mar Matar y le, 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 ¡chimpón! Que llueva, que llueva, la vieja está en la cueva Los pajaritos cantan, las nubes se levantan Que sí, que no, que caiga un chaparrón Con azúcar y turrón, que rompa los cristales de la estación Los tuyos, sí, y los míos, no ¿Dónde están las llaves? Me vengo una muñeca vestida de azul Con su camisita y su canesú La saqué a paseos, se ve costipó La tengo en la cama con mucho dolor El cocherito, le, le, me dijo anoche, le, le Que si quería, le, le, montad en coche, le, le Y yo le dije, le, 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 con gran salero, le, le, le No quiero coche, le, 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 que me mareo, le, le Tengo una muñeca vestida de azul, con su camisita y su calesú La saqué a paseo, se me constipó, la tengo en la cama con mucho dolor Cucó, cantaba la rana, cucó, se bajó del agua Cucó, basta un caballero, cucó, con capa y sombrero, cucó, cucó El patio de mi casa es particular, cuando llueve se moja como los demás Agáchate y vuélvete a agachar, que los agachaditos no saben bailar H-I-J-K-L-M-N-A, que si tú no me quieres otro amante me querrá H-I-J-K-L-M-N-O, que si tú no me quieres otro amante tendré yo Cucó, cantaba la rana Vamos a cantar Tengo una muñeca vestida de azul, con su camisita y su calesú La saqué a paseo, se me constipó, la tengo en la cama con mucho dolor El cocherito Leré, me dijo anoche Leré, que si quería Leré, montar en coche Leré Y yo le dije Leré, con gran salero Leré, no quiero coche Leré, que me mareo Leré ¿Dónde están las llaves? Matar, y le, 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 le ¿Dónde están las llaves? Matar, y le, 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 don, jim, pon En el fondo del mar, matar, y le, 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 en el fondo del mar, matar, y le, le, her, jim, pon Que llueva, que llueva, la vieja está en la cueva Los pajaritos cantan, las nubes se levantan Que sí, que no, que caiga un chaparrón Con azúcar y turrón, que rompa los cristales de la estación Los tuyos sí y los míos no Cucú, cantaba la rana, Cucú, se bajó del agua Cucú, pasó un caballero, Cucú, con capa y sombrero Cucú, Cucú El patio de mi casa es particular Cuando llueve se moja, como los demás Agáchate y vuélvete a agachar Que los agachaditos no saben bailar H, I, J, K, L, M, N, O Que si tú no me quieres, otro amante me querrá H, I, J, K, L, M, N, O Que si tú no me quieres, otro amante tendré yo Hola 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 Hola, hola, hola. ¡Gracias!